No, fue algo muy especial, fue algo sobrenatural, algo que bendijo mi vida y que bendijo la vida de mucha gente que nunca creí que iba a tener la oportunidad de bendecir, o que Dios iba a tener la oportunidad de bendecir, porque el que bendice es Dios. Me llegó una invitación del gobierno argentino, de unas fundaciones argentinas que apoya al gobierno, para poder trabajar con entidades educativas a nivel mundial que estaban siendo apoyadas por el Vaticano. Y uno de los eventos que se quería hacer es hacer un concierto en Roma, directamente ahí en el Vaticano. Obviamente cuando llegó la invitación me salió el cristiano evangélico radical que tenía, no, yo que voy a estar cantando en un lugar como eso, o sea, nada que ver. Pero la gracia, el favor, la misericordia de Dios, pum, saltó y dijo, no, 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 Alex. O sea, yo necesito que llegues a otras personas porque mi amor necesita tocar el corazón de personas que aún no han conocido eso. Y entré entonces en un conflicto porque yo no quería ir, pero el Espíritu de Dios me decía, tienes que ir. Y obviamente ahí es donde viene la cobertura, el liderazgo y el consejo, ¿no? A la primera persona que llamé fue a Andrés y le dije, pastor, mira, me está llegando esta invitación. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? Y yo decía, si el pastor ve que tenemos que ir, yo voy a ir. Si ve que está mal y o algo Dios le muestra a él que está mal, entenderé que no es. Y me encantó fue que el pastor me dijo, bueno, ¿qué haría Jesús? Jesús iría a ese lugar. Y estos días que he estado leyendo muchos hechos, viendo a Pablo todas las cosas que hacía y todos los líos en los que se metía y todas las garroteras que le daban y garroteras de verdad, porque no existía el Internet, sino que sí lo agarraban a piedra, a patadas y a puños. Entonces, entendí un poco lo que ha pasado en la historia de la gente que ha querido llevar el Evangelio más allá de nuestras cuatro paredes. Y cuando obviamente me dijo, quiero advertirte que si vas, mucha gente te va a dar muy duro. Y Pablo, pero yo no vivo para agradar a la gente, yo vivo para agradar a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Y eso lo entiendo hace muchos años atrás. Así que dije, vamos, lo vamos a hacer. Y llegamos, cuando llegamos al Vaticano, sentimos mucha oposición de la parte católica de los que estaban allí, porque para ellos era como que hace un cristiano evangélico con batería y con guitarras eléctricas aquí. Eso no existe, eso no puede pasar aquí. Y más que sea un cristiano evangélico el que venga a hablarnos de Dios. O sea, como que muchos estaban en contra de eso y se sentía la pesadez, se sentía como que el aire estaba pesado. Aunque algunas personas que están allí nos abrazaron, nos dieron la bienvenida, estaban felices porque estuviéramos. Llegó en la mañana, tuvimos una reunión normal. Yo saludé, tuve la oportunidad de saludar al Papa. No sé en qué momento la gente se inventó de que yo tuve que besarle el anillo al Papa y besarle su mano e inclinarme y darle pleitesía. Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. No, nada que ver. Lo saludé como cualquier hombre. ¿Y tuviste la oportunidad de hablar con él? ¿De qué hablaste con el Papa? No, no, no. Lo único que le dijeron a él es, mira, él es uno de los cantantes cristianos en México, los más influyentes en todo el mundo y está aquí con nosotros. Y él le dijo, gracias por venir, gracias por lo que estás haciendo, sigue adelante. Solamente me dijo esas tres frases. ¿Le dijiste que tú eres aficionado a River Plate? No, por casualidad. Porque como el Papa es de San Lorenzo. Yo le dije que era del Boca Junior. Mejor todavía.